Estimados clientes de Jay Sacra, miren que hermoso Tri-Kanam 2013, en color blanco con perla, bien bonito este color blanco perla, todos sus luces en polveritas, lucecitas en LED, bien bonito diseño, súper cómodo, es la versión Spider-RT, es el Touring, el más equipadote de todos, súper cómodo para viajar, impecable en muy buenas condiciones, solamente trae 18 mil kilómetros, impecable, bien, bien bonito Tri-Kanam, muy, muy cómodo para viajar acompañado, sí, lo puede manejar una dama también, así que vente por este bonito Tri-Kanam 2013,